Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Cordial saludo para todos los estudiantes del módulo virtual de física mecánica de la institución universitaria Pascual Bravo. Con este video aprenderán a realizar conversiones. Se propone para comenzar que convirtamos 250 centímetros por segundo en kilómetros por hora. Para realizar las conversiones es preciso que tengas a mano una tabla de conversiones. En este caso se van a utilizar las siguientes conversiones. Un metro equivale a 100 centímetros, un kilómetro a 1000 metros y una hora a 3600 segundos. Volvemos y escribimos el número que queremos convertir, 250 centímetros sobre segundo, como aquí lo pueden observar. Y al frente vamos a empezar a multiplicar por fracciones que son equivalencias, para poder ir cancelando las unidades, como lo pueden observar. Como centímetro está en el numerador, coloco centímetros en el denominador y en el numerador coloco metros. Y busco la equivalencia. La equivalencia entre metros y centímetros es que un metro equivale a 100 centímetros. Coloco 1 en el numerador y 100 en el denominador. En este caso estoy marcando con amarillo lo que se cancela. Se cancela centímetros con centímetros, pero me quedan en metros. Y lo que me preguntan desde el comienzo es que lo convierta en kilómetros. Entonces, vuelvo y escribo otra equivalencia. Esta es otra fracción en la cual voy a colocar, como metros está en el numerador, lo voy a colocar ya en el denominador para que se cancelen. Y ahora sí, en el numerador voy a colocar a lo que lo quiero convertir, que en este caso es kilómetros. Y escribo la equivalencia. En este caso, la equivalencia es que un kilómetro equivale a mil metros. Escribo 1 en el numerador y mil en el denominador. Y se cancelan metros con metros. Observen que ya nos quedan 9 unidades de kilómetros. Ahora pasemos a los segundos. Escribimos por otra fracción, como segundos está en el denominador, lo pongo en el numerador para que se cancele. Y en el denominador escribo a lo que lo quiero convertir, que en este caso son horas. Y busco la equivalencia. En este caso, la equivalencia es que una hora equivale a 3.600 segundos. Donde están segundos, cuando escribo 3.600. Y donde están horas, escribo una hora. Y segundos se cancela con segundos, obteniendo entonces unidades kilómetros por hora. O pero, o pero, todo lo del numerador se multiplica. Quiere decir que sería 250 por 1, por 1, por 3.600. Y lo divido por 100, y lo divido por 1000, y lo divido por 1. Y obtengo un resultado de 9 kilómetros por hora. Muy bien. Quiere decir que 250 centímetros por segundo es igual a 9 kilómetros por hora. Ahora, vamos a pasar a otra conversión. Nos piden que conviertan 0,25 centímetros por segundo cuadrado en kilómetros por hora cuadrada. Para esta conversión vamos a reeditar estas unidades. Estas conversiones, un metro, equivalencias, perdón, un metro es igual a 100 centímetros, un kilómetro es igual a 1000 metros, y una hora es igual a 3600 segundos. Muy bien. Volvemos y escribimos el número, 0.25 centímetros sobre segundo cuadrado, como lo pueden observar. Y al frente vamos a escribir la fracción equivalencia. Para comenzar, como centímetros está en el numerador, escribo centímetros en el denominador, y en el numerador escribo metros, como en el ejercicio anterior. Busco la equivalencia, que entre metro y centímetros, es que un metro es equivalente a 100 centímetros, y se cancela centímetros con centímetros. Ahora, convirtamos los metros en kilómetros. ¿Cómo están? Multiplicamos por otra fracción. ¿Cómo están en el numerador? Pongo los metros en el denominador, y en el numerador a lo que lo quiero convertir, que es kilómetros. Escribo la equivalencia, un kilómetro son 1000 metros, y cancelo metros con metros. Ahora, los segundos. Vamos a multiplicar por otra fracción, pero observen que aquí los segundos son al cuadrado. Entonces, tengo que tener presente que debo elevar al cuadrado las equivalencias. Entonces, como segundos están en el denominador, lo pongo aquí en el numerador, y en el denominador pongo horas. Ahora, la equivalencia, una hora equivale a 3600 segundos, y los elevo al cuadrado porque aquí están elevados al cuadrado. Entonces, la operación que se realiza, la siguiente se multiplica 0,25 por 1, por 1, y por 3600 al cuadrado. Y se divide por 100, y se divide por 1000, y se divide por 1 al cuadrado. Y obtengo como resultado 32,4 kilómetros por hora cuadrada. Continuemos. Me piden que convierta 35 PSI en pascales. Tenemos que recordar o tener la equivalencia que un PSI o PSI equivale a libras por pulgadas cuadradas, y que un pascal equivale a 1 N por metro cuadrado. Entonces, me piden, convierta 35 libras. En otras palabras, me están pidiendo que convierta estos 35 PSI, equivalen a 35 libras por pulgada cuadrada. Y estos pascales equivalen a N por metros cuadrados. Entonces, ahora, las unidades o las equivalencias que necesitamos son las siguientes. Un kilogramo equivale a 2.2 libras. Y además, un kilogramo equivale a 0.982 N. Y además, una pulgada equivale a 0.0254 metros. Muy bien. Comencemos entonces. Escribimos nuevamente el número. 35 libras por pulgada cuadrada, como lo pueden observar. Y por una fracción. Entonces, ahora, vamos a comenzar a cancelar los libras. Como libras están en el numerador, lo pongo en el denominador. Y en el numerador, ponga lo que lo quiero convertir. En este caso, lo voy a convertir primero a kilómetros. Y escribo la equivalencia. La equivalencia es que un kilómetro son 2.2 libras. Desde donde es kilómetros, escribo 1. Y donde son libras, escribo 2.2. Muy bien. Se cancelan libras con libras. Muy bien. Ahora, pasemos a cancelar, a convertir los kilogramos en newton. Entonces, como kilogramos están en el numerador, lo pongo en el denominador. Y en el numerador, lo pongo en newton. Entonces, escribo la equivalencia. Y la equivalencia es que un kilogramo es igual a 9.82 newton. Entonces, escribo en el denominador donde está kilogramos 1. Y donde está newton, 9.82. Muy bien. Y se cancelan kilogramos con kilogramos. Ahora, pasemos a convertir las pulgadas cuadradas a metros cuadrados. Entonces, como están en el denominador, las pongo en el numerador. Y en el denominador pongo a lo que lo quiero convertir, que en este caso son los metros. Pero recuerden que como están en el cuadrado, aquí también lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, elevo toda esta expresión al cuadrado y en el denominador también. La operación que se debe realizar es la siguiente. 35 por 1 por 9.82 y por 1 al cuadrado. Y lo divido por 2.2 y por .0254 al cuadrado. Y obtengo 242.1 newton por metro cuadrado, que son el equivalente a los pascales, 242.1 pascales. En otras palabras, 35 psi equivalen a 235 psi equivalen a 242.1 pascales. Ahora, realicemos estas otras conversiones. Convertamos 7250 pies cúbicos por minuto en metros cúbicos por segundo. Entonces, la equivalencia es que vamos a necesitar acá son un pie es igual a .3048 o 0,3048 metros. Y un minuto es igual a 60 segundos. Escribimos el número que vamos a convertir, 7250 pies cúbicos por minuto. Como aquí lo pueden observar. Y al frente escribimos la fracción. Ahora comencemos. Como pies están en el numerador, lo coloco en el denominador. ¿Listo? Y recuerden que están elevados al cubo. Entonces, en el numerador ponga lo que lo quiero convertir, que es metros. Y escribo la equivalencia. Un pie es igual a 0,3048 metros elevados, lógicamente. Entonces, ambos al cubo. Muy bien. Se cancelan pies cúbicos con pies cúbicos. Recuerden que aquí estoy marcando con amarillo lo que se cancela. Ahora convirtamos minutos. Como minutos están en el denominador, pues primero escribo la fracción. Como minutos están en el denominador, escribo minutos en el numerador. Y en el denominador a lo que lo quiero convertir. Y escribo la equivalencia. En este caso, un minuto equivalen a 60 segundos. Muy bien. La operación que se va a realizar en este caso es 7,250 por .3048 al cubo por 1 dividido 60. Y dividido 1, pues también, dividido 60. Y como resultado, obtengo 3,42 metros cúbicos por segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!